Lo primero que quiero decir es que el mundo de la banca es muy cerrado. Ahí tenemos a Mario Conde que, con independencia de lo que haya hecho, fue un paracaidista de estos temas de la banca. Segundo, el Popular era un banco que funcionaba, era un banco que tenía cuentas y que, bueno, era un banco que, bueno, no era de los grandes bancos, lógicamente, que estaban fusionándose por aquella época, pero era un banco que, en cierta manera, sí tenía liquidez. Y luego, lo tercero que hay que decir es que a mí lo que siempre me pregunté de la desaparición, porque hay que hablar de desaparición del Banco Popular, no de la venta, de la desaparición, es como que de la noche a la mañana todos los activos y todos los pasivos se estudian y se llega a la conclusión de la venta por un euro. O sea, el problema aquí ya no era de la liquidez o la no liquidez, presunta liquidez o no liquidez, que, bueno, habría que haber visto en qué situación se encontraba el banco, pero, bueno, bancos peores se les ha rescatado y, lógicamente, y en la banca siempre hay muchas puñaladas traperas también, ¿no? Pero el Banco Popular, en principio, lo que yo nunca he podido entender, como en una empresa, cuando tú entras en un proceso concursal, pues la valoración de activos, del líquido, del activo y del pasivo, y tiene que haber una valoración real. Lo que tú no puedes llegar, prácticamente, de la noche a la mañana, eliminar esas valoraciones de activos y de pasivos y por un euro vender el banco. Es más, entiendo que la minusvaloración de acciones que tenían derecho los que tenían acciones en el Banco Popular, pues está su lógica de reclamación. ¿Por qué? Porque ahí existe un patrimonio que tenía el banco, que vuelvo a repetir, que es que tampoco lo conocemos en esos activos y en ese pasivo cuál es el resultado. ¿Cómo es posible que ni siquiera se haya podido ni siquiera saber cuál era el patrimonio real de ese banco para saber qué valor tenían las acciones que tenían los depositarios del dinero del Banco Popular? O sea, es que es una cosa prácticamente inaudita, ¿no? O sea, es traspasar un banco por un euro y aquí no ha pasado nada. Pues amigos, para...